y todas las áreas de belleza que serían las estéticas, manicuría, pedicuría, depiladores, maquilladores y todas las áreas de belleza que son muy amplias aún no han sido habilitadas si bien el gobernador había anunciado el 26 de junio de que se estarían habilitando próximamente y ya van a ser un mes que estamos esperando, estamos constantemente yendo y viniendo al Ministerio de Salud a averiguar o vía telefónica y todavía no tenemos novedades ¿Ustedes presentaron un protocolo adicional al de los peinadores? ¿Ustedes presentaron un protocolo mucho más amplio que involucraba los árbitros duros? Sí, nosotros hemos presentado una extensión de ese pedido, un protocolo extenso de 11 hojas específicamente por cada área, porque todas las áreas trabajan de manera diferente entonces por cada área hemos elaborado una propuesta de un protocolo de cómo poder cuidar al cliente, al profesional y cuidar la salud, ¿no es cierto? en el momento en que fuera habilitada ¿Cuántos profesionales hay que todavía no están trabajando? Y son alrededor de 2.500 profesionales, hemos hecho un sondeo, no hemos hecho ningún censo porque no tenemos los medios como para hacerlo, pero sí un sondeo, al principio eran más de 1.000 profesionales pero hemos hecho un sondeo y son más de 2.500 profesionales que no todos están asociados pero sí acuden a nosotros como para pedirnos ayuda con respecto a este tema para ver si están habilitados, consultas y diversas cuestiones, ¿no es cierto? porque hay colegas que, bueno, que no la están pasando bien, que ya tienen problemas de salud entonces realmente esa es nuestra mayor preocupación, la salud de los colegas incluso hay colegas que han tenido que cerrar su salón, que tenían empleados y que bueno, también quedaron desempleados porque ya no tenían cómo sostener porque lo nuestro es todo presencial, somos independientes y si un día no trabajamos, no tenemos para comer por ende, esa es nuestra angustia por nuestros colegas yo soy estilista, pero represento a todas las áreas de belleza y obviamente sufro con ellos la angustia de no poder trabajar ¿Cuáles son esos pequeños rubros que estamos hablando que todavía no están habilitados y que realmente ya después de cuatro meses ya están bastante habilitados? Sí, las áreas de estética, el área de estética tiene una rama muy amplia que no voy a nombrar todas, después tenemos el área de maquillaje manicuría, pedicuría, depiladores, etcétera son muchísimos profesionales que viven de estas áreas de belleza nosotros le decimos afín, ¿sí? y realmente es muy triste la situación de nuestros colegas sin poder trabajar ya hace cuatro meses muchos viven de prestados, de filiados y realmente es muy triste para nosotros no poder hacer nada, ¿no es cierto? porque no depende de nosotros nosotros ya hemos presentado nuestra propuesta y bueno, queremos una respuesta de lo más inmediato, ¿no es cierto? porque ya el gobernador había dicho de que se iban a habilitar y seguimos esperando, ¿no es cierto? ansiosos de que llegue el día de que nos habiliten ¿Recibieron algún tipo de ayuda? no sé, ¿algún tipo de bono del Estado? ¿algún tipo de préstamo a tasa cero? ¿Algún tipo de ayuda de ese tipo recibieron? según la mayoría de mis colegas no recibieron la ayuda son pocos los que recibieron la ayuda de gobierno y el préstamo por ahí como es en productos como no se está trabajando por ahí no les convenía porque comprar materiales y productos para un área que no están habilitadas no tenía mucho sentido momentáneamente necesitan cubrir los gastos de lo que es el alquiler la luz, el agua y obviamente las cuestiones básicas de la casa, ¿no es cierto? muchos también viven de alquiler por ende, si no trabajan no tienen como pagar nada de los servicios ni del alquiler ni para los alimentos como te comenté muchos de mis colegas están viviendo de prestados, de criados y muchos tienen problemas de salud tengo colegas que se les cae el cabello del estrés que están pasando y realmente es muy preocupante para nosotros me imagino que eso se suma también que tienen otros costos fijos que pagar, ¿no? por ejemplo como tú dices los alquileres tienen que pagar a gente que muchos de ellos también emplean limpieza me imagino o totalmente para los que tienen empleados hay algunos que recibieron la ayuda del gobierno para el sueldo del empleado y otros que no y por lo que me comentaban ayer mis colegas tuvieron que cerrar el local y bueno y obviamente que no tenían como solventar los gastos también de sus colaboradores ¿no es cierto? entonces por ende tampoco tienen no pueden pagarle a sus colaboradores ellos también están sufriendo al igual que sus patrones digamos no tenemos cómo cómo seguir si no trabajamos Bueno Agustina esperemos que pronto puedan escuchar digamos el pedido de ustedes ya puedan atenderlo para que puedan ayudar también a los otros trabajadores ustedes me dicen que ya han vuelto a presentar han estado yendo constantemente a casa de gobierno me imagino o a la municipalidad para solicitar que ya se les se les apruebe Nosotros hemos presentado el protocolo el 13 de mayo en el ministerio de gobierno el cual se nos informó de que fue enviado al ministerio de salud nosotros nos hemos ido al ministerio de salud el cual este no en un momento nos dijeron de que ya le habían dado el visto bueno vía telefónica después este al parecer este se travió no sé este entonces tuvimos que presentar de nuevo este por correo y yo personalmente llevé una copia este el cual tengo aquí si tengo la copia tengo acá la copia firmada y sellada en despacho ya el 20 de junio si nosotros presentamos el 13 de mayo y bueno estamos esperando y queremos si es posible que nos habiliten que si bien no sabemos cuáles serán los motivos entendemos también que es una cuestión de salud pero creo que somos los últimos los colegas se sienten olvidados abandonados entonces por esa razón estamos muy angustiados de nuestros colegas realmente muy tristes que nos nos vemos y nos vemos